Yo siempre desde muy joven he sentido la necesidad de ser voluntaria. Cierto es que esto no es automático y yo no tengo asegurado que me vaya a salir bien, pero el horizonte merece la pena. Yo vengo aquí y yo no sé que aquí hay penitenciaría. Por lo tanto, yo cuando entro aquí lo que quiero es hacer un voluntariado. En el momento que yo veo que hay penitenciaría, ya que soy integradora social, veo que es un voluntariado que a mí me gustaría muchísimo y así desarrollo también los conocimientos que obtuve. De lo que yo me encargo es de recibir a las personas que vienen a cumplir un plan de trabajos en beneficio a la comunidad. Coordinada con el juzgado, les hago una entrevista en la que recojo datos personales, laborales y familiares. Y el siguiente paso ya pasan a mi compañera Gessa, que es la que se encarga de coordinar los trabajos. Para nosotros es que las personas que vienen a la parroquia a cumplir unos trabajos de forma obligada porque han cumplido delitos, vienen con una baja autoestima y sintiéndose indignas. Por lo tanto, procuramos y espero que sea así y que ese resultado sea así de positivo, darles un buen trato para que se sientan acogidos aquí en nuestra parroquia de una forma familiar y que también ellos vean posible su reconducción. ¿De qué forma lo hacemos? Pues lo que hacemos es tener mucha flexibilidad en el horario y en las tareas. Que ellos no tengan ningún problema. O sea, intentamos solucionar cualquier tipo de estas características. Y bueno, por supuesto, hacerles sentirse partícipes en nuestra comunidad. Mi labor con los TBC es muy sencilla. Simplemente me dedico a decirles la tarea que tienen que hacer. De entrada, cuando vienen, siempre les pregunto cómo se llaman, cómo se llaman, el oficio que tienen o que les gusta hacer. Y ya dirijo todo lo que son los trabajos conforme las necesidades a la parroquia. Es decir, si la parroquia tiene necesidad de pintar alguna pared, alguna habitación y viene un chico que sabe pintar, pues evidentemente se utiliza lo que sepa para hacer esa labor que a nosotros nos hace un bien grande y también ellos se sienten muy bien. Deciros que es una labor muy humana. Se conocen a muchísimas personas, vienen personas jóvenes, personas más mayores. Cada uno tiene sus problemas, sus dificultades. Cada uno con su historia personal. Aquí se les intenta acoger que se sientan útiles, que se sientan bien con ellos mismos. Y luego hay una relación también muy importante, aparte de revisar las tareas a nivel humano, que sin querer es, pienso, que lo más fundamental. Ellos se sienten bien en general. Y de hecho, cuando terminan las prestaciones a la comunidad, vienen. Yo recibo por WhatsApp mensajes y también visitas. Para nosotros el éxito es que haya una relación humana de amistad y que vuelvan a visitarnos porque ellos quieren y porque han estado a gusto. Estas personas que vienen con sus dificultades, con sus problemas, daos cuenta que no eligen otro sitio, eligen una iglesia. Y claro, el hecho de poner los pies en la iglesia ya significa, por nuestra parte, el abrir los brazos y acogerlos. Que se les quede el decir, no solamente hacer los trabajos, sino que aquí vemos la actitud con nosotros y hay algo que nos llama la atención. Y yo creo que siempre queda algo. Siempre queda algo. Por eso es tan importante acogerlos. Y sientes tú que necesitan ser abrazados y abrazar. Gracias. 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 Gracias.